Llega a Guadalajara la obra La Clase. ¿Quién liga más o cómo ligar y no morir de risa en el intento? Este 24 de abril llega al Teatro Galerías la exitosa comedia La Clase, una obra de teatro que da lecciones sobre el amor y la conquista. El elenco original está compuesto por las estrellas José Eduardo Derbez y por el actor y cantante Leonardo de Lozán. Una historia que muestra lo que es la comedia oscura, las formas de poder ligar y las lecciones de seducción. Con una desenfrenada obra que explora el humor, el amor y el abandono después de una ruptura. No da una, si de repente logra agarrar algo, pues se le va, ve un anuncio del curso de Leo y se mete a sus clases y Leo le empieza a dar clases de cómo él también en su forma de pensar cree que se conquista una mujer. A lo largo de la obra se va descubriendo el porqué, la reacción y comportamiento de cada personaje, desde el amor y lo contrario al ser una persona romántica. El personaje de José Eduardo es un romántico, es un soñador, es un idealista y el personaje de Leo es un pesimista, es un grinch y es alguien que no cree en el amor. Para ambas estrellas, al tener buena química como amigos de actores, es una satisfacción porque se ve reflejado en el público. Eso se transmite en el escenario, entonces la gente también lo vibra, cuando te llevas mal con tu compañero también la gente lo vibra. La obra iniciará a las 8 de la noche y les recuerdo que no olviden escribirnos a nuestro número de WhatsApp porque les tenemos muchas sorpresas. Para Imagen, Eri Franco.